Por favor, no hagas promesas sobre el bidé, por favor, no bebas más, no dores. Por favor, no hagas promesas sobre el bidé, por favor, no bebas más, no dores. ¡Que caloba! Pero qué guay. Si hasta ahí te llega, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te vas a rumiar? ¿Qué guarango que sos? ¿Cómo decís esas cosas? Tienes que estar mamado para decir lo que estás diciendo. ¡Qué burda! ¡Qué burda! ¿Cómo mamado? Yo, yo soy la grosera. Esa es la palabra mamado, ¿qué? Mirá, además tiene la piel de gallina, ¿qué te pasa? Si tengo un poquito de frío, por eso. Frío, tenés, vos tenés frío el alma. Pero no, fíjate, yo estoy acostumbrada a que venga otra clase de gente acá. ¿Qué gente viene acá? ¿Qué te gustan los... Periodistas que tienen atenciones para conmigo. No, 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 no me parece. Tengo una frase, no, es una palabra. A ver. Que te va a vos de maravilla. Guapa. ¿Cómo? Guapa. Ya qué lindo, ¿ves? Guapa artita de la boca de un beso. O de una trompada, no sé, mirá. ¡Qué guasa que sos! ¡No guasa! ¡Vos sos! Mirá como esperaste vos. Guasa con la mano. Mirá vos. Mirá. Guarda con la mano, anda, anda, anda. Aquí, salí, acá. ¡Qué guarango! ¡Qué ruido vas a tener! Anda, para que vos tengas un beso de mi boca. ¿Un beso de tu boca qué? Nunca en la vida. ¿Sabés por qué? Porque es preferible chuparle el dedo a un mecánico. Solamente a vos se te puede ocurrir semejante barbaridad. Vos te hacés la fina, vos, que en vez de palitos para los dientes usás clavo oxidado. ¡No! ¡No! Guarda con la mano, la cara que pegó soy yo, ¿eh? Vení a dar una piña. ¿A quién vas a dar una piña? Anda con aquel, que sos igual que ese. Júntense ustedes, anda. No, conmigo no, tilinga, ¿eh? Es tilinga, ni qué manito. Si te juntás con este, debes ser cualquiera. Anda, anda para allá. Aprendemos a dar. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué baranda? Arriba. Por favor, no hagas promesas sobre el bidé. Por favor, no bebas más. ¡No salés! ¡No salés! ¡No salés! ¡Oh, me salpica todo! ¿Cómo salpica así? Sí, porque tengo las zapatillas. ¿Qué tal, Álvarez? Bien, bien, bien. Me alegro mucho de verlo, Álvarez. Hoy vengo realmente alegre, contento. Bueno, me alegra, pero lo que yo veo que pasa... ¿Qué pasa? Nada, un tic. ¿Qué tiene frío y quiere juntar la tiendita? No, 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 ya ni la siento. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Qué tal, che? Lo que... Perdón. No, puede pasar. ¿Qué tal, Álvarez? Vamos a comportarnos como dos caballeros, como pienso que realmente somos. Estoy tomoer, tomoer, tomoer. Sí, lo he notado, de entrada un poco... He estado escribiendo mucho, estoy componiendo. ¿Escribiendo? Sí, escribo. ¿Le llama la atención? Se va a retirar. Ah, lleva los papeles pa' quemar, así bien. Yo lo que le reprocho a usted, Borges, es que siempre está en la tontería, en la pavada. Ese tipo de canciones que canta no son para gente como usted. Usted ya es un hombre grande. No se haga tan el... el acabérico, gran. Casi un geronte. No, yo no soy ningún... ya le dije que no soy ningún geronte. No, no, geronte, viejo, ¿me entiendes? ¿Por qué me quiero ofender? A mí no me llegan sus puyas. Lo que yo quiero... Me gusta cantarle a la juventud. Es que usted... bueno, a mí también me gusta la juventud, pero no canto, no canto las pavadas. Porque usted tiene un toscano en la oreja. No crea, ¿eh? Yo he escuchado unos discos que están lanzando ahora, y uno que tiene una cigarrería en la oreja, entera, ¿eh? Así que no hablemos así. Pero, ¿y el color de la voz? Ah, sí, el color es muy lindo. Muy amable. Yo lo que quiero es que usted, de una vez por todas, se dedique a cosas serias. Por ejemplo, lea un buen libro, vaya al cine, al teatro. Es que la cultura la ve por ese lado solamente, no las canciones, los bailes. Bueno, sí, canciones y bailes, pero curto, no esto, no esto. Pero la cultura, ¿usted cómo la ve? ¿Como una cosa pesada? No, no, de ninguna manera la cultura tiene que ser aburrida. No, 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 eso es un concepto viejo ya, no, no. Bueno, fíjese que yo, eh, ayer, sí, ayer, fui al cine. Perdón, ¿usa anillo a menudo? Bueno, es un regalo... Es un regalo de un amigo mío. Lo veo que se está colgando muchas cosas. No, me han regalado varias cosas. Sí. Me han regalado este par de zapatos, mire qué lindo. Emilito Bianco. Sí, bueno. Un orfebre, diría yo. Un orfebre. Bueno, este... Qué buena persona. Bien fue. ¿El que le regaló el anillo? Es un amigo mío, dueño de un restaurante, usted lo conoce. Bueno, es... Ah, si le regalan algo, también se lo va a poner. Le regalan bombacha, también se la pone. Usted es un loco, se pone todo. La bombacha es otra cosa. Oiga, ¿qué pasa con la bombacha? ¿No le gusta la palabra bombacha? Yo tenía parientes míos que con mucho orgullo decía, si yo tengo la bombacha puesta y qué. En este tono. Usted me habla de... Y yo también he usado bombacha. Bombacha de gauchos me habló. Claro, ¿qué bombacha le voy a hablar? Ah, bueno, no. La de puntilla cuando me disfrazo, pero si no, la bombacha de gauchos. ¿Usted se pone de puntilla? ¿Qué tiene de mano? ¿Ajustan bien? Corrase un poco más. ¿Que le molesta a mi presencia? No, pero... Le diría que hasta me compromete usted hablar de eso. No, hábleme a lo a ver. ¿Cómo ve la cultura usted? No, no es la cultura. Fui al cine, ayer, precisamente. ¿Qué vio? Fui a ver una película de Marco Velocchio. ¿Velocchio? ¿No era un director de acá? No, no, no. De acá es Mario Velocchio. Ah, Mario. Marco Velocchio. Ese también. Es el de... Ah, Marco Velocchio. Marco, el director italiano, el director del Puñintasca. Puñintasca. Gracias, tía. Gracias, tía. ¿Me acuerdo? Esa del sobrino que estaba morfando y me enteré la noche. Sí, vale, pero... Dios mío. Hay otra cosa más en la película. ¡Papá! Hay otra cosa más que en la película para recordarla por eso. Yo no me acuerdo otra cosa. Me acuerdo del pibe cuando se hacía el logis. ¿Te acuerdas que abajo el mantén? Basta, déjenlo ahí, déjenlo ahí. Bueno, tenía un mensaje, ¿no? Quiero ver una estupenda película. ¿Cuál? El diablo en el cuerpo. ¡Oh! La vi, tres veces la vi. ¿Pero cómo la vi? ¿O tres veces? Sí, se entrenó ayer. Me quedé de las tres veces, ¿verdad? Todo el día en el cine. ¡Qué escena, eh! ¿Tanto lo impactó? ¿Cómo? Me volvió loco. Hoy voy de nuevo. Bueno, ya sé qué escena lo volvió loco a usted. A ver si estamos de acuerdo. Esa escena que es una belleza en el lago cuando comienza el romance. Hay romance, pero no en el lago. Sí, comienza el romance. Sí, esos contraluces, esa luz, esa música también. ¿Qué me hablan? Los contraluces, la luz. Yo me acuerdo del momento que la mina, la... No, ya me habla de otra, de otra escena, sí, sí, sí. Hay otra escena estupenda en la película que es cuando él la sigue en la moto que lleva en un coche al pergado y hay un juego de miradas. Sí, miradas, sí, mira un ratito y ahí se tira. No, ya sé. Ya sé de qué me está hablando usted. Cuando ella acerca sus labios... Eso, eso, cuando acerca los labios, ahí. Ahí casi me muero. Acerca los labios y lo besa en la frente. No, ¿qué es la frente? Está loco usted. ¿Pero qué estaba mirando? ¿Qué película fue a ver? Pero le dieron el cuerpo, fijaos. Eso yo también la vi, pero no lo besa en la frente. Está loco usted. O sea, le mira y... No sé de qué me habla. Perdón, ¿dónde estaba sentado usted viendo la película? Yo atrás, atrás. Ah, atrás, con alguien que lo tapó algún gordo. Menos mal que no estuvo adelante. Si llega hasta adelante usted, no me deja ver esa escena, que es la única que me importó. ¿Qué escena? La primera que se vea en el cine una escena así. ¿Por qué no lo hubiese dejado ver yo si estoy adelante? Y por... No quiero ofender. No, no, ¿por qué? ¿Por qué no? Me imagino que la gente le gritará, ¡eh, corran todo eso! Le voy a respirar. No, Álvarez, no. Álvarez fue una chave. No, no. Lo veo tensionado, Álvarez. ¡No me agarres! ¡No me agarres! ¿Saben qué se me... ¿Me di cuenta cómo lo apretó? ¡No me agarres! ¡Trac! ¡Trac! Cortaría una viga de acero. ¿Usted quiere que me vaya? No, Álvarez, venga, venga, siéntese. Déjeme, que estoy harto de burla. No, no, el tono, guarda el tono. ¡Harto de burla! ¡Harto el tono! ¿Pero por qué tiene que ser siempre así? La siente así. No muestre la hilacha. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué hilacha? ¿Qué hilacha? ¿Qué te está diciendo? Diga, diga conmigo. Soy un hombre, soy un hombre, soy un hombre. No hace rato que lo dije, ¿eh? Pero se olvidó después. No, no, no me olvidé, no. Yo escuchaba mucho, yo soy muy hombre y rato. Yo rato. Por favor, síntese. Se da. Ay, ¿sabe que tengo un ahijado yo, Cristian? Ah, ¿sí? Y tuve una nena junto con Crie y con Silvia. El momento de pasar las cosas lindas, las cosas buenas que pasan en Buenos Aires. El hijo de Coquito. Ah, el hijo de Coquito. Tuvieron una nena en el hospital italiano, la atendieron muy bien, el doctor Cascardo, que fue en el parto la que mete la loma. La lego por si usted no sabe lo que es un parto. ¿Cómo no voy a saber lo que es un parto? Y el doctor Fuerte. El parto es esto para mí cada semana. Esto. Y el doctor Fuerte que también colaboró. Y también todas las enfermeras. Todas ellas un beso grande de Piluso. ¿Qué Piluso? No, Piluso, un personaje... Que se quedó pegado en el tiempo, Piluso. Alguien que yo conocí, que lo veía siempre de chico yo, a Piluso. ¿Qué cobra algún dinero por hacer esto? Yo cobro al hospital italiano, buena gente, del estado, municipal. ¿Qué cobra, nombra a la gente? Porque me gusta nombrar a los amigos. A Cano, por ejemplo. Un chico que hace cosas buenas. Al patio. Ahí es donde hacen la comida, en lo de Aldo. Sí, sí, sí. ¡Peligo! Yo creo que esto va a ser una tribuna donde debemos mencionar los gestos buenos de la gente. Eso no cuesta nada. No cuesta nada. ¿No cuesta nada esto? Esto no cuesta nada, por supuesto.